muy buenas y bienvenidos a prisma tutoriales hoy vamos a ver qué es la sensibilidad iso y cómo utilizarla la sensibilidad iso es originaria de la fotografía analógica donde cada película tenía una sensibilidad x es decir recibía más o menos luz según su construcción está por ejemplo que tengo aquí es de iso 125 pero la sabía de más 200 400 o incluso de menos el equivalente hoy en día en fotografía digital es la amplificación de la señal de imagen es decir las cámaras vienen provistas con una sensibilidad mínima por ejemplo en canon suele ser 100 y esto significa que a iso 100 la cámara está utilizando la señal sin modificar es decir sin amplificar con la cantidad de luz que entra al sensor dándonos su mejor resultado pero en casos en los que la luz no sea suficiente nos deja amplificar ese valor iso amplificar la señal para permitir una mayor cantidad de luz como no podría ser de otra manera la iso también tiene una escala equivalente a la obturación y al diafragma es decir entre cada paso existe el doble de cantidad de luz veamos ahora en qué afecta a variar la sensibilidad si aumentamos el iso o la iso en de nuestra cámara digital está está amplificando la señal y por lo tanto genera ruido aquí tienes una imagen hecha a iso 100 y a iso 6400 como veis la segunda tiene más ruido que la primera esto quiere decir que para conseguir fotografías más nítidas debemos disparar con la sensibilidad más baja que nos permita la cámara pero claro esto no siempre es posible porque imaginemos que deseamos hacer una fotografía a un 125 avos de segundo de obturación y con un diafragma de f56 por ejemplo porque queremos que los parámetros sean así para hacer la foto que deseamos pero sin embargo nos falta luz para poder exponer podemos ampliar la señal iso para utilizar esos parámetros aunque vayamos a tener un poco más de ruido es muy común aumentar el iso en las fotografías con poca luz o nocturnas sobre todo cuando se utiliza cuando no tenemos un trípode ya que al haber muy poca luz se necesitan velocidades de obturación más largas y con cámara en mano no podemos permitirnos hacer una obturación larga si no queremos que salga movida desenfocada así que es mejor aumentar el iso y disparar a una obturación más rápida como conclusión nos quedaremos con que es recomendable utilizar siempre la iso mínima siempre y cuando la apertura y la velocidad de obturación sean suficientes si no lo son y requerimos de más luz es preferible una imagen con ruido a una imagen subexpuesta hasta aquí el tutorial de hoy ahora que conocéis los tres factores clave podéis empezar a hacer pruebas con los tres para exponer decidiendo que deseáis modificar para conseguir la imagen que buscáis no te pierdas el siguiente vídeo donde hablaremos de la ley de la reciprocidad es decir la relación que existe entre iso, diafragma y velocidad de obturación un abrazo y nos vemos en el siguiente